¿Qué es el arte del empastre? ¿Qué es el arte del empastre? Ellos tuvieron la santa gracia de añadir, porque el músico de Catarroja tiene esa gracia, de que le avances y es capaz de hacer muchas cosas. Pues bueno, fue un exitazo. La plaza estaba a rebosar. ¿No ha tenido continuidad? Pues por razones económicas, humanas, sociales, no ha tenido continuidad. Normalmente hoy en día la economía va siempre mezclado con todo esto. Y bueno, pero bueno, se recuperan cosas, pues esperemos que Catarroja, ojalá, ojalá esto lo vuelva a recoger. ¡Qué bonito sería Torrati, el empastre, junto a la vela yatina! Bueno, ahora se ha creado, bueno, se ha pedido, bueno, perdón, que se ha guardado ya las cosas, de la vela yatina, estos días se ha guardado. ¿Qué dos cosas? ¿Mes nostres, mis palestriones y mis...? Bueno, queridos oyentes, nos quedan dos minutos, nos vamos a despedir y vamos. Y nosotros vamos aquí, pues nos han traído la tarta, creo que estamos en directo, lo están viendo en directo. Ahí están las redes, entonces, la tarta es... No mire nadie, no mire nadie. Esto, esto, esto vale café con servilletes y todo, fíjate tú, ¿eh? Están en todo buen tallo, ¿eh? Están en todo buen tallo, ¿eh? Están en todo buen tallo, pero no lo esperaba yo, ¿eh? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No lo esperaba. Bueno, pues, muchas gracias por el programa de hoy. Ha sido un programa, señor... Yo me voy a pasar mi categoría, a mí. Si me arribes a ver, Pedro, Alfredo, te haber aportado. Un atra... Paso lo que publicaren en el centenario de hoy, entre otras cosas. Y es lo que voy a regalaros a un programa. Muchas gracias. Y así es democracio. Es una especie de auca, en dientes, para que chiquets, el futuro, saberen qué era la banda del embaste y qué es lo que hacía. Pues muchas gracias. Tengo que también decir que María José, que nos has acompañado, no querías hablar. Ha dicho que nos has acompañado aquí esta mañana, también. Y nada, pues nos despedimos. Venimos con música del embaste. Y, hombre, claro que menos, ¿no? Pues muchas gracias y hasta... Y que tengan ustedes muy buenos días y hasta el próximo día. Buen día, Tocho. Buen día. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 Gracias.